Música Era mucho gusto invitarlos al quinto programa de la vigésimo sexta temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán este tim de semana en el Teatro Peón Contreras vamos a interpretar la Obertura Trágica de Johannes Brahms compuesta en 1880 el concierto para violín número uno de Max Brook con Mikita Klochen como solista y en la segunda parte la Sinfonía 6 Patética de Tchaikovsky nuestro solista, el maestro Mikita Klochkov Hola, soy Mikita Klochkov el violista de esta semana con la Orquesta de Yucatán voy a interpretar el concierto de Max Brook en sol menor uno de los conciertos más importantes del romanticismo que supuestamente fue dirigido a uno de los grandes violonistas Joseph Joachim entonces el concierto consta de tres movimientos el primer movimiento va ligado al segundo el primero es como triste, dramático el segundo es como una romanza, un canto bello y el tercero pues es muy alegre este programa se va a interpretar el próximo 28 de octubre a las 9 de la noche y el 30 también de octubre a las 12 horas en el Teatro Peón Contreras los esperamos Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán ¡Gracias! ¡Gracias!